Gracias compañero en control principal de Hablecomabla Televisión Digital. Hemos hecho otro recorrido por el bordo de la colonia Misericordia y uno de los ramales de los brazos del río Ulúa. Acá estamos en la parte baja del río Chiquito, completamente desoladas. Las casas han quedado abandonadas porque la gente se fue. Sigue bajo agua todas estas viviendas acá, estas plantaciones de banano y caña que ustedes ven. Aquí prácticamente el cultivo se ha arruinado porque no hay cómo sacarlo. Este cultivo se está arruinando, estas viviendas están solas. Las cosas han quedado en la calle después de la inundación. Las viejas refrigeradoras que ellas tenían, pues miren, se arruinaron, quedaron en la calle. La ropa no la pudieron sacar, toda quedó tirada aquí en la calle principal y aquí estas viviendas han quedado solas. Aquí está un cuidador, un cipote o uno de los muchachos de la familia que está cuidando, está bajo agua todo esto. Y estas son de las crecidas del río Ulúa en este momento, desde el lunes, martes y hoy miércoles, que está bajando y que está metiendo el agua y la está dejando en esta zona. Ya las crecidas de los días anteriores había bajado, pero hoy continúan bajo agua estas viviendas acá y la gente se tuvo que ir para Progreso, otros están en familiares. Más o menos, ¿cuántas familias tuvieron que salir de acá, de parte de abajo del río chiquito? Chavalo, ¿cuál es tu nombre? Octavio. Octavio. ¿Tu apellido, Octavio? García. Octavio García. Aquí más o menos unas 20, 25 personas vivían acá. Solo vivían unas, ahí vivían cinco personas, ahí la mamá y unos hijos que tenía tres, ahí como yo, dos guirros y yo. Y aquí vive la hija de ella también y tiene seis niños también, la hija. Aquí vive otra hija de ella, aquí son una familia entera, pues, una familia entera viven acá. ¿Estos son los bajos del río chiquito? Sí, los bajos del río chiquito son acá. Completamente inundados, se ha perdido el plátano, se ha perdido el cacao, se ha perdido la caña, se están perdiendo los aguacates y todas las frutas. Todas las frutas se han perdido acá, en los bajos del río chiquito, los plátanos, los cacaos, todos los cocos, la ropa, todas las cosas, pues. Y ustedes, bueno, quítate los zapatos, hombre, para que los metamos acá. ¿A ustedes no les han traído ayuda aquí, eh? Bueno, no, bueno, aquí está muy hondo. Aquí, es hondo acá, ¿ah? Sí, está parte, por hoy en la parte baja del río chiquito. ¿Esta gente se tuvo que ir a Progreso o a dónde fueron? Se fueron parando los familiares, ahí a Camalotes, fueron. ¿A Camalotes? Sí, Camalotes, de arriba. El río chiquito ha inundado todo esto acá, veniste, Abrelo. Por esta parte de acá, todo está completamente, miren cómo está aquí de agua. Miren, es broma. Si es que, por eso es que, miren, miren cómo está de agua aquí. Y es toda la zona. Sí, hay más viviendas, pero aquí está hasta la pata de agua, todavía. No, para abajo, para el lado de abajo, está lleno de agua, pues. Sí, o sea que aquí tuvieron que irse, aquí solo vos quedaste cuidando. Solo yo quedé cuidando aquí, la familia se fue para el lado de A Camalotes. ¿Y te traen algo de comer aquí o tienes que ir hasta Progreso a buscar comidita? Tienes que ir hasta Progreso a buscar comida. Bueno, ni agua tienes, bueno, ya andamos en agua, te la vamos a dejar, porque igual nosotros a veces solo venimos con, por los tramos que caminamos, no podemos andar las cosas. Nosotros, pues, traemos el agua de consumo y, pero, aquí está hasta la pata de agua. Todo completamente lleno. Aquí la parte baja del río Chiquito, aquí en el Progreso lloro. Bueno, aunque alguien diga, no hay inundaciones, pero mire, estamos mostrando, esta es la cámara en vivo y en directo de José José Guerra, desde este sector de... ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿Cuál teléfono? No, hombre, sí, se ahogaron, pero bueno. Ahora, todo esto, parándose, todo esto ahí. Y es que hay puertas por todos lados. Bueno, esta es la hiena que está aquí en río, en la parte baja del río Chiquito. Y todo eso ahí está profundo, toda esa zona ahí que está completamente llena de agua aquí en la zona del Progreso. Hay que buscarle la ayuda, hay que buscarle una solución a esta gente para que puedan tener algo que comer, algo que tomar en las próximas horas. De lo contrario, esta gente va a aparecer porque después vienen a hacer enfermedades aquí en estas inundaciones. Nuestro contacto junto a José José Guerra, Marlon Morona, retorno con ustedes al control principal de Hable Comobla, Televisión Digital. Muchas gracias, gracias a Nelson Sorto. Bueno, lamentable las condiciones en las que continúan estas familias en el norte de Honduras. Bueno, me acaba de enviar una foto mi amigo Alex Lizardo, que su hermano está cumpliendo años hoy, ¿verdad? Está cumpliendo años hoy allá en Comayagua. Nevin Lizardo, hijo. Pilgrado. Pina Comer.